Orando con la Palabra Espíritu Santo, te damos gracias infinitas por la luz que tú nos concedes, por despertar en nosotros la fe, el deseo de entregarnos más. En aquel tiempo, algunos de los escribas y fariseos le dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver un signo tuyo. Así vive mucha gente, pidiéndole signos a Dios. A Dios no hay que pedirle signos, porque Él mismo dice que no quiere dar ninguna clase de signos. A Dios hay que pedirle la capacidad de leer los signos que ya están. Esto lo dice el capítulo 12 de San Mateo. Y en el capítulo 16, Vuelve nuevamente el Señor a hablar sobre esta situación. Capítulo 16 Se acercaron los fariseos y saduceos para ponerle a prueba. Le pidieron que les mostrase un signo del cielo. Más Él respondió al atardecer, decir, va a ser buen tiempo, porque el cielo tiene un robo de fuego y a la mañana hoy habrá tormentas, porque el cielo tiene un robo sombrío. Con que sabéis discernir el aspecto del cielo y no podéis discernir los signos de los tiempos. O sea, ustedes saben interpretar las cosas que suceden en la realidad física. ¿Por qué no saben interpretar los signos de Dios? Ustedes saben que nosotros con los sentidos cantamos la realidad, luego procesamos en el cerebro, interpretamos lo que procesamos y en esa interpretación hacemos lecturas de los acontecimientos donde Dios está presente, a través de cosas sencillas y elementales. Porque para aprender a leer los signos de Dios hay que tener un criterio y el criterio es la sencillez. Te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las han mostrado a los pequeños. Esa es. Sin embargo, nosotros queremos un Dios que esté tomando la actitud de un mago, es que esté haciendo signos, eso era lo que querían ellos, como los magos que sacan de un sombrero un conejo. Así querían que Jesús hiciera un milagro, realizara esto para mostrar que él tenía el poder de Dios. Jesús no lo hizo. ¿Qué más signo que la palabra de Dios mismo que escuchamos nosotros? La Santa Eucaristía, donde Él se revela y se manifiesta y se comunica. Más bien aprendamos, pidámosle la luz del Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas suceden en el día que son signos de Dios y nosotros no logramos hilar, atar? Porque nosotros somos muchas veces muy perezosos para hacer lecturas. Amén. Orando con la palabra.